El laboratorio GenFar ordenó recoger todas las muestras de analgésico, tramadol y del desparasitario albendazol que hay en el país para ponerles un sello de seguridad que los diferencie. La medida se toma después de la muerte hace dos semanas de dos niños a quienes se los suministró el calmante que estaba empacado en la caja del purgante. El primer caso se presentó en la localidad de Suba, en Bogotá. Una madre le suministró a sus hijos de 7 y 10 años tramadol, un potente analgésico para adultos que padecen cáncer, pensando que era un desparasitante, albendazol, que le fue recetado por la EPS. La madre, siguiendo las recomendaciones del pediatra, les dio las dosis que señalaba la fórmula médica. Los niños manifestaron tener sueño y ella los acostó. Luego vino la tragedia. Me timbró y me golpeó con fuerza y me dijo, mis niños, mis niños, yo vine, pensé que era, yo llegué aquí, entré, la verdad estábamos tan confundidos, tan confundidos que no doy razón. Ese mismo día la empresa Cruz Verde emitió un comunicado en el que asumía el error personal en la dispensación del medicamento por parte de la auxiliar farmaceuta a la que despidió de inmediato. Pero el mismo suceso se repitió días después en las farmacias de Cúcuta y Tumaco. El martes 28 se conoció que Mariela Paez, madre de un niño de dos años, reportó que compró una caja de amedlazol en una droguería de la ciudadela Juan Atalaya, en Cúcuta, que no tenía el producto que decía la etiqueta. Al abrir el empaque se encontró con gotas de tramadol. Yo me acordé de la noticia que había salido y lo que hice fue verificar si era ese mismo nombre o no era el mismo nombre. Igualmente pues yo ni lo destapé, así lo dejé. Ante la gravedad del hecho, Noticias Caracol con la factura de Mariela en mano visitó la farmacia y así respondieron. Asumimos que es del laboratorio porque el producto llega al punto de venta a través del CEDI, pero al CEDI llega obviamente directamente del laboratorio. Donde sí hubo un caso de consumo de tramadol fue en Tumaco. La madre compró en la droguería un purgante y le dieron el analgésico. La farmacéutica me recomendó el desparasitante de abendazol. Cuando yo llegué a la casa se lo di en la noche y no me percaté de que lo que venía dentro del albendazol era un tramadol. El 29 de enero el laboratorio Genfar emitió un comunicado en el que aseguraba que no hay ningún error en el proceso de empaque y distribución del tramadol y del albendazol, que los medicamentos se fabricaban en plantas diferentes y que es imposible que haya habido una confusión en el empacado. En las últimas horas Genfar también ordenó retirar de todo el país las dos medicinas para añadir un sello de seguridad. ¿Pero cómo será el proceso anunciado por laboratorios Genfar para retirar de las droguerías los medicamentos tramadol y el albendazol y poner ese sello de seguridad? Julián Ríos tiene más detalles. Bueno, pues la actividad se va a adelantar de la siguiente manera. Primero el laboratorio va a identificar en qué droguerías de Bogotá del país se encuentran estos dos medicamentos. Luego enviará a esos sitios a un grupo grande de sus funcionarios para que retire el tramadol y el albendazol. Los llevan directamente al laboratorio, les colocan un sello de seguridad y los retornan a esas droguerías. Todo para evitar que haya confusiones. Recordemos que el tramadol es un analgésico para combatir el dolor, sobre todo en casos de cáncer. Y el albendazol es un desparasitario, un antipurgante. A distintas cadenas de droguerías del país llegarán en los próximos días funcionarios de los laboratorios Genfar para retirar dos medicamentos que ellos fabrican y que han estado en boca de miles de personas y medios de comunicación. Tramadol y el albendazol, cuyos empaques son similares y han causado denuncias por confusiones, incluyendo la muerte de dos niños que murieron tras consumirlos equivocadamente. Genfar asegura en este comunicado que la presunta confusión en los empaques de estos productos no se originó durante su fabricación, empaque y proceso logístico. Sin embargo, la decisión de Genfar es retirar un millón de unidades de estos medicamentos para colocarles un sello de seguridad y evitar más confusiones. Así lo explicó a Blu Radio Ricardo Salazar, director de Asuntos Públicos de Genfar. Un lote de tramadol puede corresponder a cerca de 140 mil unidades, me refiero a unidades a cada frasquito de producción y en promedio podría uno pensar que hay unos siete lotes de tramadol de esta naturaleza más otros cuantos de albendazol. Ese millón de cajas con medicamento albendazol y tramadol se encuentran en varias droguerías de cadena en el país. El plazo que se ha dado del laboratorio es de seis meses para retirarlas y hacer un nuevo procedimiento de identificación. La Asociación de Fármaco Vigilancia anunció que estará muy pendiente de este proceso. Lo que se hace es que el laboratorio le ha vendido a unos depósitos mayoristas y estos a su vez unos minoristas y lo que se hace es que se le pregunta a estos minoristas, establecimientos farmacéuticos, droguerías o demás, cuántas unidades tienen y se hace la recogida del producto para que llegue nuevamente hasta el laboratorio. El director de Asuntos Públicos de Genfar dijo que harán mesas de trabajo con el INVIMA para trabajar en conjunto en la identificación de los medicamentos y evitar nuevas confusiones. El ministro de Salud, encargado Iván González, también se refirió al tema del control de estos medicamentos. Celebramos que haya autorregulación. Si esa marca, esa organización tomó esa decisión, alguna razón tendrá. El proceso para retirar los medicamentos empezará en los próximos días. Y será Bogotá la ciudad donde empezará esta actividad para retirar el tramadol y el antiparasitario albendazol. Desde el Norte de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.